¡Gumbia! Lo tuyo es mentira, todo es falsedad Lo tuyo es mentira, todo es falsedad Cuando te fuiste, solo me dejaste Con el alma herida, me puse a llorar Con el alma herida, me puse a llorar Para mi dije, eres la perfidia Así como pagas, te deben pagar Así como pagas, te deben pagar Bórrame de tu vida, bórrame de tu vela Bórrame de tu vida, yo no quiero ir tu nombre más Bórrame de tu vida, bórrame de tu vela Bórrame de tu vida, yo no quiero ir tu nombre más ¡Hasta las seis de la mañana! Bórrame de tu vida, bórrame de tu vida, yo no quiero ir tu nombre más Lo tuyo es mentira, todo es falsedad Lo tuyo es mentira, todo es falsedad Cuando te fuiste, solo me dejaste Con el alma herida, con el alma herida, me puse a llorar Con el alma herida, me puse a llorar Bórrame de tu vida, bórrame de tu vela Bórrame de tu vida, yo no quiero ir tu nombre más Bórrame de tu vida, bórrame de tu vela Bórrame de tu vida, no me guste que no me encontrarás Bórrame de tu vida, yo no quiero ir tu vida más